Hay noticia de último minuto, mucha atención, se reporta una importante captura ejecutada por la Policía Nacional Civil en el aeropuerto internacional La Aurora. Repito, mucha atención con esta noticia porque la Policía Nacional Civil acaba de reportar una importante captura a uno de los hombres más buscados no solo en nuestro país y que tenía también, por supuesto, activa una alerta a nivel internacional. La Policía Nacional Civil acaba de dar con su paradero en el aeropuerto internacional La Aurora en zona 13 de la capital guatemalteca. Ya le contamos de quién se trata y por qué ha sido arrestado. Y este efectivamente es el resultado de un largo proceso de investigación que salió a luz justamente en el año 2013. Pero es así como la Policía Nacional Civil en coordinación con la Interpol, Guatemala y Panamá, capturan en el aeropuerto La Aurora a este hombre que usted tiene en pantalla. Este ya fue identificado como Roberto de la Roca, quien tenía de hecho cinco órdenes de captura y una notificación roja por distintos delitos, sindicado de ser presunto integrante de la estructura criminal Los Topacios. Le repito, un caso que salió a luz en el año 2013 y se tiene entendido que la estructura que él dirigía venía operando desde el año 2000. Así que Los Topacios, el caso Los Topacios empieza a dar un giro diferente.